Consulado Abierto, un podcast de asesoría para mexicanos en el extranjero, por el doctor Antonio Mesa Estrada. Autorización electrónica de viaje ETA por sus siglas en inglés cuesta aproximadamente 7 dólares canadienses, un poco más de 100 pesos mexicanos. ETA está vinculada al pasaporte y es válida por 5 años o hasta que caduque el pasaporte, depende de lo que ocurre primero. Además, le permite entrar y salir varias veces de Canadá, así como permanecer en el país por un máximo de 6 meses. Para tramitarla deberá tener preparado su pasaporte vigente, tarjeta de crédito o débito e ingresar a la página del gobierno de Canadá y llenar el formulario en línea. El pago será requerido luego de haber terminado el formulario. Inmediatamente recibirá un correo electrónico sobre su solicitud. La mayoría se aprueban en cuestión de minutos. Si lo desea, existen agencias de viajes que lo pueden orientar y hacer el trámite directamente. Para hacer contacto con el doctor Mesa Estrada a través de Facebook, puedes encontrarlo como Antonio Mesa. También en Twitter en arroba Antonio Mesa E. Y por correo electrónico en la dirección antonio.mesa.estrada.gmail.com